Hola, buenas tardes para todos. Bueno, la idea de este pequeño video con audio y no sé si tiene algo de imagen, no creo que me vean a mí, pero lo importante es que por lo menos veamos lo que vamos a tratar de resolver entre todos para poner en común algunas cuestiones. Bueno, había varias guías que tenían que ir resolviendo, esas eran las actividades que estaban pautadas desde que comenzó toda esta cuestión de la cuarentena y que, bueno, lamentablemente hizo que no podamos estar en las aulas haciendo nuestras tareas habituales. Por lo tanto, bueno, muchas de las cuestiones que nosotros podemos resolver estando ahí y con el material práctico en la mano es totalmente difícil de hacerlo a la distancia y con estos métodos virtuales que casi todos no manejamos muy bien. Y es toda una experiencia bastante nueva para toda la comunidad, tanto académica, docentes, alumnos y demás. Así que, bueno, ¿cuál es la intención un poquito de estos pequeños videos? Bueno, un poquito charlar sobre las guías de trabajo teórico práctico. Como ya dije y repito, bueno, todo esto se refuerza y realmente se aprende estando en el aula, en este caso con los huesos en la mano. Así que, bueno, esa cuestión la vamos a tratar de resolver cuando podamos retornar a nuestra actividad habitual. Y, bueno, la idea de esto es más que todo que ustedes se mantengan un poco estudiando, autogestionando el conocimiento que no es fácil a la distancia porque uno tiene que depender de un montón de cuestiones y por sus propios medios. Y, bueno, la idea de esto, entonces, poner en común algunas cuestiones. Yo estuve viendo las guías, la verdad que es realmente muy complejo hacer una devolución individual a cada uno porque son muchísimos alumnos y los formatos en que han mandado o enviado las guías son terriblemente distintos o muy, digamos, variados en todas sus formas. Algunos mandaron, algunos mandaron fotos, otros escritos en lápiz, otros con mirome, otros escaneados. Bueno, entonces eso es realmente muy complejo, lleva mucho tiempo y hacer una devolución a todo eso realmente es bastante, bastante difícil. Así que, bueno, un poquito lo que vamos a estar tratando de comentar es el primer tema. Estamos hablando de las únicas clases presenciales que eran sobre los términos anatómicos. Yo creo que esto no tienen mucho inconveniente, esto de a poco uno va interiorizando el significado de cada uno de estos conceptos. Y, bueno, de a poquito van a ver que lo van a usar con fluidez sin necesidad de estar pensando qué significaba cada uno de estos términos. Hay términos anatómicos que ya sabemos que son, algunos son generales y otros son especiales o son propios de algunas regiones. A eso se refiere esto, términos anatómicos generales porque se pueden aplicar a cualquier cosa. Y especiales porque se pueden o se deben en realidad utilizar en determinadas regiones. Son especiales o propios también se pueden decir, ya que los vamos a necesitar usar en algunas partes determinadas, no en cualquier estructura anatómica del índice. Bueno, simplemente esto que eran algunos ejercicios que ustedes tenían que hacer como para empezar a masticar y a comprender el significado de estos términos. Hay una serie de consignas ahí, algunas que tienen que responder por verdadero o falso, o cuál es la opción correcta en este caso. Y, bueno, de ellos, la opción que es correcta, la primera no. Los términos generales de posición y dirección solo se aplican a los miembros traveses, no es cierto. Se puede aplicar a cualquier estructura anatómica. Ahora, los planos sagitales siempre son paralelos y un corte sagital divide al animal en la parte medial lateral. Esa es verdadera o es correcta. Y las otras dos, el plano que divide el animal según su eje mayor en dos mitades se denomina plano transverso. Eso no es correcto. Eso se denomina plano... Digamos, el plano transverso o el corte transverso divide la parte encraña del caudal. Y la última, un plano dorsal, eso tampoco es correcto porque el plano dorsal lo agarramos de frente al animal. Esto ya lo hemos explicado, es un plano que se usa poco en realidad. Y, bueno, lo que vamos a ir haciendo de a poquito es tratar de ir respondiendo a todas estas consignas. Ese plano divide una porción dorsal y una ventral. Bueno, esta es la intención, yo creo que todo el mundo la ha hecho, de contestar con lo que es dorsal, lo que es craneal, ventral. Son cosas muy, muy generales y básicas como para poder empezar a entender el lenguaje anatómico. Lo mismo que los planos. El plano mediano, el plano dorsal que es el que estamos viendo acá en esta imagen y el plano transversal. Bueno, verdadero o falso, otra de las consignas. El plano transverso es más o menos lo mismo, en la misma sintonía que las consignas anteriores. El plano transverso es perpendicular al eje mayor de un miembro y lo divide en una parte dorsal y otra palma. En realidad es perpendicular al eje mayor, pero las partes que ya quedan después de dividir el eje mayor de un miembro, dependiendo en la zona donde lo hagamos, puede ser o dorsal y ventral, si estamos hablando de la escápula, o proximal y distal, si estamos más allá de lo que sería el hombro hasta el piso. Por lo tanto, eso es falso. Entonces, el plano dorsal que se traza en el brazo, antebrazo, muslo y pierna, divide al miembro una parte craneal y otra caudal. Bueno, eso es verdadero. Ese plano, que lo agarra como de costado al miembro, va a dejar, perdón, puntualmente en esas partes, va a dejar una parte dirigida hacia adelante, craneal, y otra parte dirigida hacia atrás, que es caudal. Y el plano dorsal divide la mano en dos partes, dorsal y plantal. En realidad, si fuese el pie, estaría bien, porque dorsal y plantal son dos términos que se usan para designar estructuras que están delante y atrás, pero en el pie, no en la mano. En la mano sería dorsal y palmar. Es una media capciosa la pregunta, porque si uno no presta atención, vamos a cometer el error de poner que está bien, pero en realidad, en la mano es dorsal y palmar y en el pie es dorsal y plantal. Bueno, y acá habría que unir con flechas, ¿sí? De acuerdo a la terminología especial, lo que era rostral, lo que es caudal, como en la cabeza, esto, este dibujito que está acá, donde deben poner, tanto en miembros torácicos como en pélvico, la parte que es dorsal y palmar o dorsal y plantal, y esto proximal y distal, ¿sí? Recordemos que las estructuras que están más cerca al tronco son proximales, y las que están más alejadas del tronco son las que toman distancia y por lo tanto se denominan distal. Bueno, la utilidad, bueno, esto de acá pueden poner un montón de cosas que ustedes consideran para qué les puede servir, pero bueno, partiendo de lo básico que es poder entender el lenguaje anatómico, nos va a permitir entender la bibliografía, los libros, los apuntes, y es parte del lenguaje técnico que vamos a tener que todos incorporar para poder entendernos y para poder comprender las descripciones de cualquier estructura anatómica donde se utilice este tipo de lenguaje. Bueno, de ahí en más pueden poner cualquier otra cosa que ustedes consideren que puede ser útil, otras materias, en la práctica profesional. La osteología del miembro torácico, bueno, acá también, meto un mate porque si no se me reseca mucho la garganta, hay una introducción y lógicamente vamos a estar estudiando todos los huesos, los componentes óseos que forman el miembro torácico. Bueno, ¿cómo se clasifica el esqueleto? Eso ya lo tienen recontra mil leído, las partes del esqueleto, el esqueleto axial, el esqueleto pendicular y el esqueleto esplánico, cada uno con sus componentes. ¿Qué tipo de tejido se encuentra en el hueso? Bueno, ahí el tejido, lógicamente es tejido óseo, pero tenemos como dos tipos, un tejido óseo compacto y uno esponjoso. Y acá la clasificación, la pregunta C, ¿cómo se clasifican los huesos según su forma de ejemplos y dónde se ubican? Bueno, según su forma, eso es la conformación que se denomina, conformación absoluta, que es la que pone en juego las dimensiones de los huesos, es decir, las tres dimensiones, el largo, el ancho y el espesor. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos irregulares, huesos plantas. Entonces tenemos que ver dónde encontramos ese tipo de huesos y mencionar algunos ejemplos. ¿Qué parte se la reconoce en un hueso largo? Esto es interesante. ¿Y qué tipo de tejidos presentan las mismas? ¿Qué matices? Bueno, esto tenían que hacer un dibujo y poner que los huesos largos están conformados, todos ellos, por un cuerpo, una diáfisis y dos extremidades que están más o menos ensanchadas, dependiendo el hueso. Y que, bueno, en su interior, además hay una característica que tienen todos estos huesos largos, que son que hay una cavidad medula. Bien. Y, bueno, en la diáfisis hay predominio de hueso compacto, el tejido óseo que predomina es compacto, y en las epífisis predomina el esponjoso. ¿Qué quiero decir con esto de predomina? Que están los dos huesos, los dos tipos de huesos, perdón, del tejido óseo. No es que en la epífisis solamente hay hueso esponjoso y no hay hueso compacto. En las dos partes, los huesos, tanto en el cuerpo como en las epífisis, existen estos dos tejidos óseos, lo que pasa es que hay un predominio de uno sobre el otro. ¿Sí? Bien. Esto creo que lo alcanzamos a hacer en clase, que pusimos las regiones anatómicas y el hueso que le da el soporte. Eso significa la base ósea. Entonces tenemos la región de la espalda o del cinturón escapular con la escápula, después viene la región del brazo, después el antebrazo y después la mano, que también comprende los dedos. Entonces acá había que colocar cuáles son los huesos, que puede ser uno o puede ser más de uno, dependiendo cada región, que le dan el soporte. Por ejemplo, la región de la espalda o del cinturón escapular, el único hueso que participa es la escápula. No hay una clavícula desarrollada en los animales, por lo menos los domésticos nosotros estudiamos. Después, en el brazo estaría el húmero y así ir completando, es decir, qué huesos vamos a encontrar en cada región. Recuerden ustedes que la mano, lo mismo pasa con el pie, que comprende lógicamente los dedos, la mano y el pie tiene incluidos dentro de esa región los dedos, está formado, en el caso de la mano, por carpo, metacarpo y espalanges, y además se suman los esamoideos, que son unos huesos bastante particulares, pero son muy importantes. Lo mismo pasa con el miembro pélvico. La región inicial, la más proximal o la más dorsal, podríamos decir, es la región de lo que se denomina cinturón pélvico. Cinturón pélvico. ¿Cuál es la base ósea? El cobsal. Después tenemos el muslo, donde está el fémur y la rótula, son los huesos que le siguen, hacia distal, pierna, donde está tibiperoné, y el pie, que comprende el tarso, el hueso del tarso, los metatarsianos, las falanges, y nuevamente los huesos de salida. Creo que esto nos sirve para tener una imagen completa de lo que son los dos miembros del esqueleto apendicular, y cómo se llaman las regiones, cuáles son los huesos que están incluidos en cada una de esas regiones. Bueno, esto lamentablemente no podemos interactuar mucho para preguntar si hay dudas y demás, cosas que vamos a hacer el miércoles. Acá tenemos los huesos del miembro torácico, la cabeza del animal estaría de este lado, por eso es importante conocer cómo es la inclinación que tienen, la dirección relativa que tienen los huesos, la escápula, el húmero, el radiodicúbito, que son en esta especie en caballo prácticamente verticales, carpo, metacarpiano, o sea, los huesos del carpo, los huesos del metacarpo, y las falanges. Y también, hay algunos sesamoideos que no se ven muy bien, pero están incluidos en ese lugar. Bueno, eso es un poquito como para que ustedes ya vayan afianzándose con lo que es la osteología del miembro torácico, cuáles son los huesos, un poco cómo es la forma de cada hueso, saber, para eso tienen ahora una serie de consignas que tienen que completar de cada uno de los huesos, esta serie de detalles, podríamos decir. El nombre del hueso, lo primero que tenemos que saber es cualquier estructura, primero es el nombre, situarlo, la situación en este caso apunta a que ustedes utilizando el lenguaje anatómico, los términos generales, o en algunos casos los términos especiales, puedan darle una ubicación al hueso, ¿sí? Que está relacionado, por ejemplo, el escápula está relacionado al lateral de las primeras costillas, se relaciona a distal con el húmero, tiene una relación con las primeras vértebras torácicas, bueno, además pueden poner si es par, si es impar, bueno, eso me parece que es bastante lógico, y no aporta demasiado, pero, un poco es eso, la situación es para que cuando uno le explica a alguna persona, pueda orientarlo en la ubicación donde está, en qué lugar está. La dirección relativa, bueno, es la que estábamos diciendo recién, es el hueso en su posición natural, se lo ha等 a un asunto natural, losodecodes, si es un hueso en su munición, 내가 guardar, es el húmero personal, espér seine control,